Por el estado que tenía la mina, era imposible sacar carbón para abastecer a la usina. Por eso De Vido andaba viendo y estaba tratando de llevar gas para que sea un poquito a carbón y el resto a gas. El presidente ha tomado la decisión de que las dos usinas van a funcionar a carbón. Esto no es un gasto menor para la cuenca. Eso es importante ya. Lo que vos me pides con el tema del convenio es precisamente porque nosotros queremos que haya un verdadero convenio colectivo que asegure los puestos de trabajo, porque no se pueden asegurar los puestos de trabajo con un nivel de subsidio que eran más de 5.000 millones de pesos anuales que partían del presupuesto de la nación a un lugar donde no se producía carbón. Donde no se producía carbón. Te fíjese, haber producido en el 2015 menos de 50.000 toneladas de carbón cuando las usinas van a requerir 1.200.000 toneladas de carbón. Bueno, nos marca el enorme desafío y cómo encontramos el yacimiento. Hay que decir también, porque creo que lo debe saber la gente de la cuenca y lo deben saber los trabajadores, que robaron mucha plata de los argentinos. Robaron mucha plata de los argentinos. Con la plata que iban para construir la usina, en vez de esa usina tendríamos que tener tres usinas. En cualquier lugar del mundo se construían tres usinas. Acá se han robado dos. Acá fueron 15.000 millones de pesos puestos en la mina que se fueron desviados mucho de esa plata a cualquier lado y por eso fuimos que no nos encontramos una mina abandonada. Una mina donde había colapsado totalmente una de las galerías por donde circula el aire viciado y estaba una segunda absolutamente cometida. que gracias al trabajo de los trabajadores de ICRT en estos momentos y en un mes más, un mes más, vamos a tener una de las dos salidas del aire viciado totalmente reparadas. Y para el mes de marzo, según lo que se está planeando, van a estar las dos días totalmente en condiciones para que se pueda empezar a sacar carbón. Tenemos la decisión de que sobre el mes de julio va a estar en funcionamiento el primer módulo y la mina preparada para empezar a producir carbón. Ingeniero, de esta apreciación que está realizando, que se ha robado muchísimo dinero en la empresa y que hoy en día esto conlleva a realizar un recorte, ¿no? ¿Por qué el empleado, el empleado, perdón, el trabajador minero tiene que ser el último eslabón y en ello repercute? No, 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 no va a ser el último eslabón, va a ser el principal eslabón. Pero acá se van a terminar los ladrones. Y aquí también lo que se va a terminar es la complicidad de alguna dirigencia que sabía lo que estaba pasando y no dijeron nada. Y que son ahora los que están hablando, diciendo cosas que no corresponden. ¿Está hablando de los gremios? Sí, por ejemplo, yo nunca escuché al gremio decir de estar preocupado por la seguridad de los trabajadores. No les importaba que los compañeros vayan todos los días dentro de la mina en una mina que no tenía ventilación. Donde el aire circulaba cinco o seis veces más con mayor velocidad de lo que establecen los reglamentos de seguridad en el mundo. Porque usted sabe que cuando aumenta la velocidad, cuando superan los cinco metros por segundo, se entra en grave problema porque el polvo del carbón es explosivo. Y aquí se superaban tres veces esa velocidad. ¿Usted vio a algún sindicalista preocupado por esto? ¿Los escuchó? No, porque de hecho la empresa trabajaba normalmente. ¿Usted escuchó alguna vez cuando se estaban robando la plata de los argentinos? Que gastaban tres veces más de lo que salía para hacer una usina, que algún dirigente sindical haya dicho algo. ¿Usted los escuchó? ¿Usted escuchó cuando compraban maquinaria que no tenían nada que ver con la mina, como una super topadora ahí, que la podemos estar viendo ahí, que se hayan quejado porque estaban tirando la plata que iba para el yacimiento para comprar cualquier cosa, que no sé lo que pensaban hacer con esa topadora Comanzu que está ahí, que todos la podemos ver. ¿Usted los escuchó? Y ahora dicen que están preocupados por los trabajadores. Mire, quien está preocupado por los trabajadores, quien está preocupado por la cuenca, para que siga produciendo carbón, que sea una verdadera mina de carbón, que tenga excelente performance, que saque, que saque, y que incluso estamos viendo, incluso estamos viendo porque nos están llevando ofertas de otros países para financiamiento, para desarrollar minados, incluso tenemos ofrecimientos para duplicar la producción de energía para los argentinos, pero lo primero que tenemos que hacer es poner en orden el yacimiento, que vuelva a sacar carbón, que lo hagan los trabajadores en condiciones de seguridad, y a nadie, a nadie que esté trabajando en la cuenca, se lo va a sacar o se lo va a echar. Ingeniero, con respecto a todo este tipo de denuncias que está realizando, denuncias públicas, y que también han hecho denuncias legales, la gente pregunta, y todos nos preguntamos, ¿va a llegar algún punto, va a haber alguna instancia superior, o solamente va a quedar en denuncia? No, 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 la denuncia está hecha. Sí. Y la vamos a seguir. Nuestros abogados la van a seguir, y vamos a decir si algún juez se hace el vivo, se hace el sonto. Porque para colmo cayó en el juez Rafeca. ¿Piensan llegar hasta las últimas consecuencias? Hasta las últimas tienen que pagar. Pero tienen que pagar, y tienen que devolver la plata que se han robado. Hoy en día, ¿quiénes son las personas que están muy involucradas? ¿Podemos saberlo? Sí, está denunciado el ministro de Vido, está en su mano derecha el señor Barata, está denunciado el ex interventor Pérez Osuna, están denunciados los representantes de la Universidad Tecnológica de Río Gallego, entre otros denunciados. El que tome el caso después... Y ha sido ratificado por Omar Seidal estas cuestiones. No es que nosotros lo estamos diciendo por si nos ocurre. No, no, no. Nosotros tomamos la decisión, con conocimiento del presidente de la nación también, que nos pidió que toda la mugre que encontráramos, que toda la plata que le robaron a los argentinos, que hagamos la denuncia correspondiente. Y con mucho coraje y con mucha honestidad, Omar Seidal y los abogados de ICRT lo han llevado adelante y está hecha la denuncia y estamos siguiendo viendo papeles, porque tuvimos que parar o tuvo que parar Omar Seidal más de 2.000 contratos, más de 2.000 contratos con sobreprecios. ¿Me quiere decir quién se quedaba con los sobreprecios? Bueno, tal vez ustedes, que conocen más la gente, que conocen de dónde vienen, cómo han hecho la plata, cómo viven, tal vez ustedes puedan tener mayor información que yo, pero lo cierto es que 2.000 contratos con sobreprecios se pararon. Fíjense en todos estos años, todos los contratos que hubieron, lo que ha estado pasando, cómo se han estado robando la plata de los argentinos. De los argentinos, impresionante, a nosotros nos compete de la cuenca carbonífera. Claro, de la cuenca, claro, de la cuenca, pero claro, porque estaban de la cuenca y estaban de Buenos Aires, ¿no? Porque estaban, planificaban, pero no se podía hacer de Buenos Aires si no había complicidad con gente ahí en la cuenca. Entonces, unos son buenos, otros son humanos. No, acá lo que hay que recuperar es la honestidad, porque nosotros queremos convertir a una cuenca que produzca carbón en serio. Tenemos una enorme reserva de carbón. Cuando vienen, mire, de China, de Polonia, de España, de Oviedo que vinieron, una nueva macro consultora chilena que también estuvo visitando el yacimiento. Todos hablan que es un yacimiento de libro, que es un yacimiento de baja profundidad, que no tiene agua, que tiene un manto importante de carbón. Bueno, hay que ponerlo a producir. Hay que despejar definitivamente el tema de la corrupción que tanto daño hace y que muchos empiezan a decir, sí, pero ponemos plata, ponemos plata, ponemos plata y no producen carbón. Bueno, este es el cambio cultural. Para esto necesitamos a los trabajadores y los trabajadores no se dejen llevar porque el pasado no vuelve. El pasado no va a volver y el futuro se va a encargar de quienes hicieron todo eso en el pasado que tengan las penas que deben tener. Ingeniero, ahora los trabajadores mineros ellos aducen que ellos quieren trabajar, que la mano de obra está predispuesta a trabajar, que necesitan una decisión urgente porque quieren empezar a producir. Ya. No, no, bueno, vamos a empezar a producir seguramente cuando tengamos listo el tema de la ventilación. Seguridad primero. Sí, claro. Nosotros, digo, eso es lo primero. Hay antecedentes. Hay antecedentes que todos lamentamos. Y entonces el tema de la seguridad, lo primero. Entonces, estamos trabajando, están trabajando los propios trabajadores para recuperar la red de ventilación del yacimiento y vamos a comenzar a sacar carbón en función de que en el mes de julio del año que viene empieza el primer módulo a producir. Entonces, lo que le pedimos a los trabajadores que apoyen a la intervención a un hombre nacido y creado y comprometido con Río Turbio y con 28 de noviembre, que me conta a mí con la fuerza que defendió a la cuenca carbonífera frente al presidente de la nación. Esto no me lo cuenta nadie. Me hubiese gustado que ustedes hubiesen podido estar ahí junto al presidente de la nación para que dé a la determinación y la decisión de Omar Zaidán al plantearle todas estas cosas que se las planteaba él al presidente de la nación. Cómo lo convenció para que precisamente que las dos usinas produzcan a carbón. Y el plan que él presentó, que es un plan con austeridad, a austeridad, pero sin relegar ninguna de las cosas. Ha atacado la corrupción, los sobreprecios. Con eso, simplemente con eso, hay una reducción de casi 900 millones de pesos anuales. Empleando bien, comprando bien y terminando con toda esta fiesta que se vivió, que algunos piensan que puede volver, que algunos creen que pueden volver a tener, a manejar la cuenca para seguir robando plata y la verdad que eso se terminó. Entonces vamos con mucha seriedad a convertirla en mina de carbón, a generar energía para los argentinos, hacerlo con honestidad y que los trabajadores también se empiecen a sentir orgullosos de su trabajo, de lo que producen, porque no creo que en el interior de cada trabajador estén contentos estando ahí sin poder producir durante todo este tiempo casi sin producir carbón. Ingeniero, está con nosotros acá en la mesa Marcelo Lorrea, que también le quiere hacer una pregunta. Mucho gusto. ¿Qué tal, Ingeniero? Usted estaba hablando justamente de lo que desapareció una empresa, de lo que se robó, de la plata que falta, de las inversiones. Ayer usted habló por otro medio, por Radio Nacional, lo escuchamos también, y salió el intendente Pérez Osuna, actual intendente, antes interventor, después pidió el derecho a réplica, y el interventor en una parte, le dice al periodista de Radio Nacional, que él no se hacía cargo por lo que hacían, o por lo que firmaban sus... Subordinados. Sus subordinados. Le pregunto, yo no sé cómo se maneja la empresa, pero él, el interventor, ¿podría no saber lo que se firmaba? Todo lo que firmen ahí dentro de la empresa, todo, todo, en este momento, responsabilidad de Omar Seidán. Y antes era del otro interventor. Claro, pues si usted es un gerente, que he puesto yo, y firma el gerente, ¿cómo? Pero el superior, el interventor, es el responsable absoluto, es claro. Es la máxima autoridad. Es como que yo, en mi cargo de subsecretario de Minería, alguno de los directores nacionales míos, hace algo, firme alto, hace compra directa, no llama licitación o algo, y yo no voy a tener responsabilidad, porque aquí firmó el otro. No, no. Eso, bueno, en todo caso, a donde va a haber que responder esas cosas, en la justicia. No a nosotros, no a una radio. La denuncia está esa. Claro. Ustedes hicieron las denuncias penales, ¿no es cierto? Sí, sí, son denuncias penales. Está con nosotros Romón González, también. Le quería hacer una pregunta. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bien, bien, buenas tardes. Escúcheme decir, creo que es un deseo de toda la comunidad que aquellos responsables, los que han vaciado, los que han hecho este daño, a no a nosotros, los que hacemos viejos en esta historia, sino a nuestra generación futura, es decir, pague. Pero la pregunta es, ¿cuándo vamos a tener acceso a Ciudadanos de Apelos? Sí, lo que no. No, gracias. A la doctoría, de forma completa. Como así también, usted mencionó que también nosotros podríamos aportar y ayudar con respecto a hacer dos mil carpetas con sobre el precio y que fuera un placer que también que tengamos acceso a Ciudadanos Común a saber quiénes son, quiénes quieren esta historia y quiénes nos llevaron a este fracaso. Bueno, yo me correspondo a esto, que esto esté a disposición de todo, que esté a disposición de absolutamente todo, sí, porque esto es esto de información pública. ¿Nosotros podemos acceder, usted se puede comprometer a enviarnos la información? Sí, cómo no, yo me comprometo. Muy bien. Yo me comprometo. Ustedes entiendan nomás de la enorme cantidad de documentación, ¿no? Sí, sí, sí. Que estamos hablando. Llevó mucho tiempo clasificada y todavía hay alguna que se la está clasificando, pero sí, le vamos a dar toda la información. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La gente sigue. Seguimos con nuestro punto. No, otra preguntita, una pregunta más. Ustedes están debatiendo con los gremios un acuerdo de la producción, un acuerdo productivo. Es así, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso está adelante encargado Marce Irán. Esto lo ha conversado con toda su gerencia. Y bueno, y están llevando adelante un nuevo convenio colectivo donde el objetivo fundamental es sacar carbón. Es sacar carbón. Ustedes fíjense que mientras se hacían todos estos destropicios, mientras se robaba tanta plata de los argentinos, bueno, después se entregaban algunas cosas como conquistas sindicales. Y la verdad es que la conquista tiene que ser o los planteos tienen que ser en base a la producción, en base a la eficiencia, en base a que la empresa sea pujante, vaya para adelante, produzca. Entonces, a esto es lo que está apuntando nuevos convenios colectivos donde prioricemos precisamente sacar carbón. Así que esto es un poco lo que lleva adelante. Por eso, lo que le decimos a los trabajadores es que se queden tranquilos fundamentalmente aquellos que trabajan porque van a seguir teniendo empleo, van a seguir siendo, van a seguir estando en ICRT y van a ver ellos la transformación de esta empresa distinta que produzca un cambio cultural y que ojalá, ojalá podamos decir que Omar Sedan sea el último interventor que tenga ICRT para que sea una empresa absolutamente normalizada, seria, considerada en todos lados por lo que produce y no por estos escándalos que de ninguna manera pueden seguir. ¿Usted está hablando también de que la idea es que la empresa pase al ámbito estatal directamente? Claro, la empresa... Que deje de ser una intervención, ¿no? Absolutamente. Ahora, hay una enorme tarea previa, hay una enorme tarea previa para precisamente normalizar todo esto. Usted fíjese que una mina producía menos de 50.000 toneladas que va a tener que producir un millón doscientas mil. Una abandonada, hasta se pierde la cultura del trabajo, ¿no? Que tenía todo este desorden, estos sobreprecios en las compras que se había pensado para robar plata, ¿no? Para convertirla en una empresa eficiente de la cual todos podamos estar y sentirnos orgullosos. Así que, bueno, pero... Como lo cuenta, perdón, ¿no? Pero como lo cuenta parece ser como si fuera una mafia. Bueno, hay gente que ha estado muy... Han estado sacando, robando plata de una manera realmente, bueno, es cantalosa. Es cantalosa. Sí. Ingeniero, retomando la conversación que iniciaba yo, hay algo puntual que me gustaría tratarlo y tiene que ver con el convenio colectivo de trabajo, la denuncia. Sabrá que los cuatro gremios que lleva adelante la empresa Isarrete o que tiene la empresa Isarrete han hecho público su punto de vista desde ya de repudio en contra de esto. ¿Cuál va a ser la postura de ustedes? Nuestra postura es un convenio del colectivo pensando en los trabajadores, no en los dirigentes sino en los trabajadores y ojalá los dirigentes nos acompañen. Lo verdadero y yo he conocido dirigentes muy importantes con mucho sentido común que han estado señalando en este tiempo también lo que ellos veían y que no les gustaba. Les digo, espero que lo tomen como lo estamos tomando nosotros, una oportunidad para transformar Río Turbio, la Cuenca Carbólica, en un lugar donde se genere energía para todos los argentinos. Este es el objetivo de la modificación de los convenios. Ingeniero, los convenios que se hacen, es decir, ¿no cree que ha sido brutal el sentido de denunciar en su totalidad y no haberlo hecho de forma parcial si es que está enmarcado esa denuncia en el aspecto productivo? usted sabe que se habla mucho por el tema este de la BAE sobre eficiencia y productividad. Son dos conceptos totalmente distintos pero íntimemente ligados. Claro, pero por eso digo que en eso se va a discutir con seriedad teniendo en cuenta todos los derechos, los verdaderos derechos de los trabajadores que se van a reflejar. Bueno, en ese aspecto... Que no lo dejen asustar. En ese aspecto, ¿no? El ciudadano está asustando. Simplemente en ese aspecto puede hablar sobre la especificidad de cada convenio. Porque no solo es que están todas marcadas dentro de las leyes sociales y profesionales y tienen rama y actividad que representan en el caso de la Ciencia Fuerza. Por ejemplo, uno, que no tan solo tiene injerencia aquí en la Cuenca de la Biblia, sino también a nivel... Diálogo abierto y aplicar sentido común. Diálogo abierto y sentido común. Es una oportunidad. Es una chance que nos da el presidente de la Nación en el liderazgo de Eduardo Costa, de Omar Zaidán, de quienes tienen la enorme responsabilidad ahora de conducir los destinos de una empresa que tenemos que recuperar para todos los argentinos para producir carbón y para generar electricidad. Así que me parece que esto también debe ser tomado por los verdaderos trabajadores como una enorme oportunidad para hacer un borrón frente a un pasado que no creo que haya un trabajador que se siente, a lo menos hablando del pasado reciente, que se siente orgulloso de lo que ha pasado y de lo que han hecho con la Cuenca. Sí. Ingeniero, retomando al tema de la BAE y hablando ya del presupuesto del año 2007, ¿no está contemplado, ¿no? No, eso no está contemplado, ¿no? ¿Y con respecto a inversiones? Sí, el tema de inversiones, sí, por eso te digo como este tema de que nosotros han hecho unos ahorros extraordinarios, bueno, permite también tener direccionado dentro de estos ahorros que se han dado en el tema de las inversiones. El tema de las inversiones son fundamentales en una mina, están contempladas y también por eso le digo que vamos paso a paso como diría el filósofo cordobés de Mona Jiménez y Motosa Merlo porque, digo, en el paso a paso, en ir cumpliendo las etapas, en el planeamiento estratégico que ha hecho la intervención respecto de la mina, vamos a ir viendo esto otro y analizando estas otras propuestas que nos hacen también para invertir mucha plata en desarrollar nuevas oportunidades, de nuevos mantos de carbón incluso en el tema de generación, pero primero tenemos que ordenarlo, primero lo primero. Entonces, yo no tengo ninguna duda que con el liderazgo de Omar Seidán, de Eduardo Costa, cuando empecemos a funcionar de esta nueva manera, todos comprometiéndonos con trabajar, con sacar carbón, con generar energía, vamos a ir analizando estas otras oportunidades que van a potenciar definitivamente a una zona muy bonita del país y a una zona donde también se están pensando de muchas otras, desarrollar otras cosas que tengan como atractivas posibilidades de trabajo, de investigación, de desarrollo de tecnología para los jóvenes, los chicos y las chicas de ese lugar que tenemos que impulsar definitivamente. Cuando hablamos del presupuesto 2007, que ya está contemplado obviamente, ¿en qué se invertiría puntualmente? ¿Ya se puede saber? Bueno, eso específicamente con Omar, ¿no? Lo pueden charlar con el interventor que ellos armaron el presupuesto y que lo tienen precisamente para avanzar en los gastos corrientes y también en los gastos de capital. ¿Hoy en día hay una planificación minera? Para sacar, empezar a sacar 600.000 toneladas anuales de carbón en una primera etapa. Bien. ¿Hay hoy en día una planificación minera? ¿Existe una planificación? Sí, está hecha la planificación minera y están preparadas 3 millones de toneladas que podemos sacar dentro de los frentes largos que están realizados, que ya están con las labores hechas y hay otros 9 millones de toneladas de carbón en Minas 5 que hay que trabajar y para lo cual está planteada en 4 años la inversión necesaria para hacer las labores que nos permitan desarrollar los otros frentes largos. Señor ingeniero, en el cálculo del presupuesto para el año 2017 ¿está calculado y garantizado los sueldos de toda la dotación actual de la empresa? Absolutamente. ¿Todo el año? Absolutamente todo el año. ¿Y futuras incorporaciones se empiezan a producir o van a producir con la actual dotación? que con la dotación que hay empezando yo creo que nosotros creemos que es suficiente. que absolutamente es suficiente. Ingeniero, ¿por qué se cerró Minas 6? ¿Hora? Sí. No, no, no. Eso, en todo caso, lo que se ha hecho es Minas 5, está planificado Minas 2, está visto una profundización allá en el manto Dorotea. No conozco este tema puntual que vos me estás preguntando, pero solamente la gente ahí de Minas te lo puede tal vez seguramente Walter Geret te puede dar esa dar respuesta a eso que yo no tengo no conozco ese tema de Minas 6. Perfecto. Ingeniero, desde acá le agradecemos la comunicación muchísimas gracias. Le transmito algo que se vive día a día en la calle y en la comunidad que en algunas palabras usted lo ha respondido pero bueno se lo pregunto nuevamente. La gente dice que hay muchas denuncias que usted ingresó a un nuevo gobierno que ha tomado prestancia ha investigado que se ha dado cuenta de que hubo mucho robo muchas cuestiones que no son las correctas y demás pero la gente está esperando realmente que alguien pague y que haya algún responsable porque si no es como que nuevamente vuelve el excrimiento y queda todo en la nada ¿sí? nosotros vamos a darle información también a la gente de la cuenca que han consistido las denuncias las vamos a puntualizar muy bien y no descartamos porque a partir de este informe que son ocho tomos que ha hecho la auditoría general que la ha terminado la semana pasada van a venir nuevas denuncias pero sí me quedo con lo que preguntaste sobre estos contratos de cuántos montos son de qué eran que se anularon donde había sobreprecios y tomo también esto de dar una dar una explicación sencilla de qué consistió y por qué hicimos la denuncia penal y el seguimiento de la causa porque sí esto es así se merece la gente que tengamos ese respeto que la tengamos informado y que no sea una denuncia que la dejemos tomar que luego nadie la active y que por el paso del tiempo el expediente sí, duerma claro reescriba ingeniero antes de pedirnos una pregunta más ustedes con esta denuncia del convenio colectivo están por supuesto me imagino hablando también con ese tema con los gremios ¿no? hay acercamiento ¿ustedes cómo ven a los gremios? ¿qué porque les tocan los más íntimos ¿no es cierto? sí a ver les toca primero tiene que haber una autocrítica de todo esto que pasó yo les decía que yo no lo escuché nunca preocupado por lo que estaba pasando y por el estado que estaba y por lo que había ocurrido con los sobreprecios con todas estas cosas que reitero está denunciado y está comprobado por la Auditoría General de la Nación esto que le estoy diciendo yo entonces digo bueno me parece que la autocrítica es sentarse en una mesa es un gobierno que dialoga que charla con todos que charla con los gremios que charla con los trabajadores y a partir de esto que tengamos el mejor convenio para los trabajadores de una nueva ICRT donde el planteo sea producir carbón y generar energía para los argentinos así que si nosotros esperamos que precisamente a través del llamamiento que se hace de los procedimientos con el Ministerio de Trabajo de la Nación que todos se sumen y todo contribuye y tengamos el mejor convenio colectivo con un enorme donde se establece que ha sentido común para beneficiar y darle tranquilidad a todas las familias de los trabajadores que reitero no se va a echar a nadie y que bueno van a seguir siendo orgullosos espero a partir de de esta de esta nueva forma de proceder orgullosos mineros que produzcan carbón de esa cuenca tan importante la más importante que tiene la República Argentina Ingeniero esta esta denuncia del convenio colectivo que hace la empresa ¿no implica un poco la nacionalización porque es una empresa nacional denuncia a un convenio nacional este no se pueden tener un poco de implicancia también a nivel nacional los gremios los demás gremios que están bajo esta el órbito de este convenio es el procedimiento que establece la ley de contrato de trabajo o sea el interventor ha seguido con ese con esa impronta y por supuesto que toda la gente los gerentes todos que la mayoría son ahí de Río Turbio y no no ha venido nadie digamos de de Buenos Aires digamos son toda gente comprometida que trabajan que entran adentro de la mina de carbón que están en el puerto que planifican entonces todos ellos son los que van a poder sentarse en una mesa a dialogar y a sacar el mejor convenio colectivo con toda la experiencia que tienen pero pensando en los trabajadores pensando en los trabajadores el otro día escuchamos leímos que el diputado de Petri hizo unas declaraciones diciendo que bueno que había que justamente que había que discutir un nuevo convenio pero no era el momento este una cosa así dejó entrever si yo coincido en el sentido con de Petri que tiene que haber discutir el convenio ahora no es para nosotros el momento es ahora el momento es ahora que antes de que arranquemos y que nos comprometamos todos a sacar carbón a producir carbón hacerlo de manera segura y estableciendo las bases definitivas para que bueno todos sepamos cuáles son las reglas de juego y no atengamos esas reglas de juego así que bueno la única coincidimos con de Petri en la necesidad de la modificación de los convenios de trabajo tal vez tenemos un punto de vista distinto respecto al momento nosotros entendemos que el momento era ahora muy bien y generalmente despedido le leo algunos mensajes que han llegado muchas gracias gracias ¿eh? si como no muchas gracias unos mensajes que llegaron a nuestra mesa de trabajo nuestros oyentes se comunican a nuestra mesa no vamos a leer todos porque vamos a tener hasta las 5 de la tarde pero el convenio dice uno un mensaje dice el convenio no tiene nada que ver se me apaga el teléfono el convenio no tiene nada que ver con la producción es un derecho del trabajador la producción tiene que ver con la inversión bueno yo creo que digamos vacaciones paga para todas las familias no tiene que ver con la producción tiene que ver con otras cosas bueno digo para un sí, sí, sí es un derecho es un derecho que quito se dan nosotros reitero en el convenio tiene que ver cosas que tienen que ver con el trabajo seguro con el trabajo es decir por parte de la patronal que paga y el trabajador que realiza una tarea y que la realiza como se realiza en cualquier lugar del país y en cualquier lugar del mundo ahora pregunto la BAE no le pregunto a usted acá en la mesa la BAE a que lo hago partícipe como hasta ahora la BAE la cobran todos los gremios ¿no es cierto? vos sí, actualmente sí el que ha empezado a cobrar en forma que hubo muchos años atrás de los esfuerzos de alguna dirigencia sindical ¿cómo ingeniero? yo lo que veo esto de alguna dirigencia sindical y no de todas porque me conta me conta que no todo es así pero como que mientras manoteaban grande con el tema de la usina y demás le hacían creer que estos eran derechos mientras no se producía carbón que eran derechos los trabajadores y bueno y acá era una cosa pero es que no obedecía a ninguna lógica de producción a ninguna razonabilidad digamos entonces digo bueno por eso es la necesidad de poner blanco sobre negro y hacer un nuevo convenio empezar a charlar de cero porque claro porque si no empezar a charlar de cero porque si no es como hay que complejidad entonces vos robaste todo y tú tal a mí dejame ponerme todo de todo a mí y mientras yo no miro lo que vos te estás llevando y de verdad que la Argentina no está para seguir ese camino esa es una historia que murió esa es una historia que ya no está y entonces para esta nueva visión que tenemos y que queremos todos es que tenemos que actuar de otra manera este es un poco el sentido que tiene discutir los nuevos convenios señor ingeniero la denuncia de estos contratos perdón de los convenios colectivos de trabajo ¿no hubiera sido más factible hacerlo cuando ya está conformado como directorio de la empresa y no habrá como intervenida o hay relaciones legales que a ustedes nos impulsan a hacerlo no, no, no lo que digo que espero que sea la última intervención pero que hay tareas para normalizar antes de que conformar definitivamente la empresa carboeléctrica vaya si hay tareas mire mire vaya si hay tareas entonces este es un poco lo que tiene que llevar adelante Omar Seidán es decir encontró un yacimiento destruido que no producía carbón que lo habían saqueado digo y con que no que no es más digo ustedes saben bien ustedes saben mejor que yo como es el tema el tiempo que se trabaja etcétera etcétera las cuestiones estas no pagar no pagar impuestos a las ganancias por ejemplo ¿no? no pagar todo ¿cómo es ese tema de las ganancias? ¿también está previsto ver ese tema? y todo hay que haber que conversar todos los temas hay que conversar todos los trabajadores argentinos pagan impuestos a las ganancias todos los trabajadores argentinos entonces digo porque y no todos los trabajadores argentinos de empresas estatales tenemos este pasaje adestino y toda esa cuestión también ¿cómo? que no todos los trabajadores empresas estatales no teníamos pasaje ni nada por el estilo también y ese es el tema que hay que conversar ¿ves? esto en una mesa se conversa se establece sentido común se garantiza un buen salario y cada uno a su tarea pero todo esto estaba desmadrado entonces este es el sentido que tiene de conversar Ingeniero le agradezco muchísimo la comunicación y su tiempo y muchas gracias por siempre estar predispuesto a charlar con nosotros no al contrario ya me llevo la tarea con la cual me he quedado comprometido con ustedes sí de enviarnos la documentación por supuesto muchísimas gracias esa parte de la Argentina donde están ustedes y que realmente tengo la la esperanza de verlo convertido en una en una tierra pujante industrialmente pujante y que desarrolle otra potencial que tienen ustedes ahí muchas gracias bueno esperemos que todo esto sea para bien no sí sí seguro esta es la idea muy bien lo esperamos en cualquier momento lo vamos a seguir molestando Ingeniero cómo no cómo no estamos a su disposición muchas gracias señor Ingeniero y a la espera no cierta la documentación que permitió enviar bueno muy bien buen fin de semana hasta luego y me quedo a escuchar los mensajes los restos sí tenemos muchísimo sí sí quedes en internet escuchando gracias Ingeniero hasta luego gracias a ustedes buen fin de semana hasta luego un saludo Gracias por ver el video.